bienvenidos a un vídeo más con de todo un poco chapín aquí estamos todo el grupito de nuevo estamos reunidos y ahí está la jefa qué le dijiste que el día la no la maestra y ahora como miércoles de ceniza bien que venimos con otro vídeo y este vídeo siempre nosotros tenemos a veces la costumbre que cada quien trae bien a cargo de un vídeo y en esta ocasión a cargo de a cargo de emily ella la que va a explicar qué es lo que lo que va a hacer y ya pero miraba va a haber castigo para esto un huevo que me lo tomo y si vos perdieras que bien todos hemos participado en qué consiste yo le voy a preguntar algo va a ser en sinónimo y sintónimo es como unas preguntas que le voy a hacer y no me van a responder así uno por uno te lo vas a llevar o cómo ahhh te sentaste a David el primero David el primo el primo andas puro mimo pero emily te preguntan vos andate para allá para si para que salgan ahí antónimo de perder antónimo de perder antónimo de perder antónimo de perder ya vamos antónimo de perder entonces ella le va a hacer le va a decir unas palabras y ella le tiene que contestar con un sinónimo con un qué antónimo de perder nooo ay delen pues no 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 antónimo de perder antónimo de perder y hijo de la siguiente ya listando el huevo aneeeeee nooo no se da 3 segundos dijiste Uno, dos, tres. Dos. Este sí. Tres. ¡Ay, vuela eso! ¡Vuela! ¡Eso no lo vimos venir! ¡Vuela! Yo me lo quería beber. ¿Qué queríamos? Beber, man. Andele, ahí está. ¿Está me va? ¿Es de martinesco, no? Tiene sinónimos, antónimos creo, anotadas Si, solo de esas Vamos a ir a ver aquel primero Vamos a ver como te dejaron Si me lo veo, paso, si no, no Si me lo veo, paso Si hombre, si ganas, se lo bebes también Vos, que andas alegando, que andas alegando vos Que andas alegando Angie, ya te vas Entonces un saludo aquí para las personas que te van a ver Saludos En otro video vas a estar ¿Quién va? Apúrala, él ¿Pero quién es él? ¿Cómo dijera la Angie? Él, pero yo sigo con las dudas de quién es él Entonces seguimos con Meli Yo no quiero que él fue Él, 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 él Él de rojo ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? El de rojo ¿Quién es él? El de rojo ¿Y quién anda de rojo? Me llamo el tontito No, pero yo cuadriculaba Oye, oye, oye ¿Cómo le decís? Me llamo el tontito Siéntese Siéntese Obedezca Es que esta maestra me está regañando muy fuerte Si Sinónimo de crear Ah, el cielo Sinónimo de crear ¿El cielo? No No ¿La tierra? No ¿Entonces? Sinónimo de crear 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 Alistá el huevito como dijiste en diói Uno 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 y medio Va uno Uno Sinónimo de crear Sinónimo de crear Uno Serán los obvios Dos Y tres Vamos a ver Vamos a ver La respuesta era Intentar Oye, para que Intentar, hacer Si Me cayó más a mí que a él Esa es mi primera vez No tenía que Sinónimo de crear Sinónimo de crear Va con Davey Davey, Davey ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? ¿Ya sentís ahí? Un pijazo en la cabeza Afligido ¿Y por qué? Afligido Bueno, la muchacha Vamos a tener que limpiar Todo eso No, 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 no 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 Lo que se me ocupa Que no le voy a hacer Muy duro Dice Que no le dé duro El pijazo Es que la otra vez Estaba trabajando Y me metió Un palito aquí Y me abrió Entonces Emily A mí me dejaba Aquí Silvete Yo estaba buscando Una Ahí Dice Guarde por favor Dale Espera Pero Si te digo La respuesta correcta No, pero Una pregunta ¿Cuál es la mitad de uno? Uno y medio Ay, ¿cómo? Es la mitad de uno Uno y medio La mitad de uno Ninguno ¿Bajo? ¿Cuál es la mitad de uno? Cuatro ¿Cuál es la mitad de uno? ¿Cincuenta centavos? ¿Cuál es la mitad de uno? La mitad de La mitad de Esa pregunta es vieja ¿Cuál es la mitad de uno? No tiene No tiene la mitad Ay, me dan el honor De reventar No, 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 no Así es donde lo toquen Ay, ella se va a meter en Peter Rigo No No, 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 no No, es que el del juego Vamos los dos Ya la va a botar también Le metió canilla ¿Cuál es la mitad de uno? ¿Cuál es la mitad de uno? ¿Quién falta? Dale, güey Dale, güey Juele Alistar el Alistar qué? Que fritanga Nosotros estamos perdidos Callate vos Pero vos tenés que participar también Ni modo Tengo que buscar una pregunta ya A buscar, dice aquel No, pues ni modo Tengo que buscar tus preguntas Sí, ni modo La de Emily también Jamás Ay, me salvé Jamás, dice Ay, qué fácil estaba Entonces, seguí con la otra Voy a seguir, entonces Toca Rigo Uy, me salvé De la reventada Es que vos, qué duro Le diste a aquel No, hombre, le dolió Porque él no tiene perros Ah, oí vos Sí, ella, ella, ella Y de última se queda a Emily Mira, eso sí Ya va a darle Pa' ella soncito Ya madre de Dios Busquemosle una a Emily Antónimo de Delgado Gordo Pa' que te vena Ya gané ¿Cómo le di? No, no, no Es que todas están fáciles Vale, vale Va la mía ¿Cómo le di? ¿Qué fue lo que le dijiste? Antónimo de Delgado Ah Es que ya la vi El que me le tira el huevo No le va a tirar duro muchachos Ya, eso me dolió a mí Pero no fue la actitud de nosotros Sino que fue la que hiciste con Rigo Sí No, no, no les caía Decía Así como vos trabajas con él Decía Oye, pues Decía Gusano Cuando estaba chiquito Y uno le hacía algo Alguna broma O lo molestaba Le decía ¿Qué le dijo un ganza Otra ganza? Venganza Bueno, así le tocó a ella Sí, así están ustedes Ustedes Sí, venganza Con la venganza En la venganza nunca es buena Más el árbol y la envenena ¿De qué color? ¿Ya? ¿De qué color fue el caballo blanco de Cristóbal Colón? Blanco Cuatro ¡Ay! Yo te di más tiempo a vos ¡Uno! A mí no me dio el tiempo Así que ¡Ay! No, a mí no me dio el tiempo ¡Dos! ¡Esperate! Están alisando el caballo blanco ¿Rojo? ¡Este sí! ¡Me sacaste la risa! ¡Esperate vos! ¡Mari, Dani! ¿Te levantaste vos? Mucho tiempo Le andaba mucho así No, no, no Tres segundos No, no, no No, no, no Ni las conté cuántas Lo va a reventar Nixon Lo va a reventar Nixon ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Yo te lo levanté! ¡Uy! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo? ¿Cómo le haces? ¿Le haces? ¡Mirad! 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 ¡Yo! ¡Yo estoy pelón! ¡Mirad! ¡Y a mí me ha quedado el choquillo! ¡Y eso qué! ¡Sabón! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No que así quedaron todos! ¡Pam! ¡Ahí! ¡Un tabote! ¡Sorrigo! ¡Y Meli! ¡Ahí ya te viste a bañar! ¡Ah! ¡Ahí ya ustedes saben si los tablos también! ¡Ellos faltaban! ¡La reventa! ¡La reventa! ¡La venganza! ¡La venganza! ¡La venganza! ¡Ahí está! ¡Háganle otra pregunta! ¡Sí! 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 ¡La venganza! ¿Te acuerdas de que hubo un ganador de hoy? ¡Sí! ¡La venganza! ¡Sí! ¡Solo tiene que haber uno! ¡No dos! ¡Y! ¡Y! ¡Porque si la respondemos bien! ¡Y le toca a qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Llega la respuesta! ¡Ahí la tiene en el libro! ¡Sí! ¡Déremelo! ¡Ya! Si en una pecera hay doce peces y de ellos se ahogan cinco, ¿cuántos qué? ¡Siete! ¡Contá! ¡Contá! ¡Uno! ¿Cómo dijiste? Si en una pecera hay doce peces y cinco de ellos se ahogan... ¡Dos! ¡Ay! ¡Dos y medio! ¡Ya te va a tocar, primo! ¡Ay! ¡No le entró! ¡No le entró! ¡No! ¡Súbate! ¡Ay! ¡No te será! ¡Está en el lado bruto! ¡Ay, juela! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ey! ¡Se muere! ¡Si se golpea se muere! ¡Oye! ¡Este pego! ¡Es Roberto! ¡¿Y ganeó?! ¡Ganó Mar! ¡Buena! ¡Gané yo! ¡Este pego se muere! ¡No! ¡Le toca! ¡Todos tenemos kilos así! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos de la harina! ¡Qué malvado! ¡Y nada sentí que se me trabo la cabeza con algo! Si un bebé nace en Colombia, pero a los dos años se va para Ecuador, ¿dónde le crece el manino? El mancillo. ¡Viste! ¡Te dije! ¡No! Pero se tiene que ir, se tiene que ir. ¡Ay, ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡No! Se tiene que ir. ¡Ay, Rigo está quejando del huevo! ¿Y por qué? ¡No, hombre! ¡Eso te va a hacer que ser el pelo! ¡Bueno! Entonces, por eso se está quejando a Rigo. ¿No vas a un saludo, dije? No, yo no dije que tenía un saludo. Tío, he tenido un saludo. Sí, he tenido un saludo. Sí, saludos a todos los que nos ven. Sí, saludos a todos los espectadores que nos miran y ven millones a todos. Sí. Así es. Hoy no está la ancha, muchachos. De veras, que sí está la ancha. Ah, pero tiene que estar ahí. ¡Se envió el celeste todo, papá! ¡No, chapín!